Me llamo Irene Rubio y voy a hacer un fragmento de El rey Lear. ¡Silencio, por favor! Muy bien. ¡Acción! El tiempo desdobla lo que la doblez de la astucia esconde. Estás muy séspir. Y le dice a Gato, ¡miau! Ay, qué prado de pena. Estamos buscando algo más prime time. ¡Los corderos! ¿Cómo chillamos? Un poquito más... Menos... ¿Más o menos? No es por la poludeza que decís cuando te tomas dos tragos. ¿Qué pedís yo? Sueco. Alguien que hable sueco. Tu tiqueras haneré, clic. Me sin asho, camón. Un momento. Es increíble. Me encanta tu vestido. Ah, es justo lo que buscaba. Me flipa. Es muy yo, ¿no? Es de Cordelia. Es Cordelia. Un lugar donde se reúnen prendas únicas de todo el mundo, escogidas una a una por su calidad y su belleza. Y así es como Cordelia se convirtió en el gran papel de mi vida. Un lugar donde se reúnen elェartí. Un lugar donde se reúnen.